En la Mesa de Prestaciones Económicas, los comisionados aprobaron en consenso cinco nuevas propuestas para que sean tomadas en cuenta e incorporarlas al Programa de Riesgos Profesionales. Varias de ellas tienen que ver directamente con recomendaciones a la Mesa de Administración porque estaban conexas con la ejecución misma del Programa de Riesgos Profesionales. Estamos en la parte más medular e importante de este diálogo. Esperamos que ya para el jueves podamos cerrar este ciclo y de una vez pasar a considerarlo relativo al Programa de Prestaciones Económicas.